y está con nosotros Elizabeth Evangelista Nava. Ella es licenciada en informática administrativa, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM. Cuenta con una maestría en informática, egresada de la Facultad de Ingeniería también de la UAM. Sus líneas de investigación son la informática aplicada, logística difusa, base de datos, inteligencia de negocios y emprendimiento. También se encuentra con nosotros Carlos Alberto Baltazar Vilchis, licenciado en informática administrativa, egresado del Centro Universitario Atlacomulco, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en administración de negocios, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UAM, estudiante de doctorado en proyectos. Asimismo, también nos va a presentar Neftalí Pierre Romero Navarrete, maestro en política criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo B, en la licenciatura de Derecho en el Centro Universitario UAM, Atlacomulco. Y, por último, también se encuentra con nosotros Catherine Martínez Díaz, actualmente es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en informática administrativa. Cuenta con una carrera técnica en desarrollo comunitario y Vianneile Goreta Ortega, quien es técnico en informática, actualmente también es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde cursa el sexto semestre de la licenciatura en informática administrativa. Les damos la más cordial bienvenida y adelante, por favor. Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos y docentes del Centro Universitario UAM, Atlacomulco. Vamos a presentar la ponencia titulada Enfoque Empírico de Aprendizaje Basado en Proyectos para la Inteligencia de Negocios BI. Sí podemos observar la presentación porque yo no la observo. No, Catherine, déjame la... No, aún no se sube. Bueno, pues para esta presentación nosotros tenemos una agenda que consta de seis aspectos en la que el número... El punto número uno viene el marco contextual del Centro Universitario UAM, Atlacomulco, y la licenciatura encargada de este proyecto, la licenciatura en informática administrativa. Como segundo punto, marcaremos el marco teórico que son los aprendizajes basados en proyectos y la inteligencia de negocios. Asimismo, el punto número tres, el propósito de la comunicación práctica. Como punto número cuatro, tenemos nuestra metodología que consta en los participantes del proyecto, los productos académicos y como por último, el modelo empírico para desarrollo de proyectos BI. Asimismo, el punto número cinco serán los resultados. Consecuentemente, el punto número seis, daremos las conclusiones. Le cedo la palabra a la maestra Elizabeth Evangelista Nava para dar inicio a esta presentación. Muchas gracias. No sé si ya se puede ver la presentación. Sí, maestra, ya la podemos observar. Gracias. Bueno, respetando la agenda señalada por nuestra compañera Kathy, pues iniciaré prácticamente a hablar sobre el contexto del Centro Universitario Guayamá Tlacomulco, antes de la pandemia ofertaba algunos modelos educativos, entre ellos, pues el tradicional, al cual le denomina escolarizado, y el no escolarizado, que se basaba prácticamente en la virtualidad, la distancia y la universidad abierta. No obstante, debido a la pandemia, por el mes de octubre de 2020, en este sentido, el consejo universitario de la propia universidad determina que todos los planes y programas de estudios de educación media, superior y superior se oferten en una modalidad mixta. Para ello, se implementan dos plataformas, principalmente Microsoft Team y la plataforma Se Educa. Dentro de la oferta educativa, una de las licenciaturas es informática administrativa, la cual se reestructuró para el año 2018. En esta reestructuración del plan, se observa, pues, un mapa curricular integrado por unidades de aprendizaje obligatorias y optativas clasificadas en núcleos de formación básico, sustantivo e integral. El propósito del núcleo de formación integral es que toda aquella perspectiva teórica y métodos sean aplicativos en este momento. Para ello, existe una unidad de aprendizaje titulada Inteligencia de Negocios, la cual es ofertada para estudiantes de sexto semestre de nivel de educación superior de tipo taller y el propósito principal es que se logre la transformación de la información en conocimiento para las organizaciones en sus diferentes funciones. En este sentido, como parte de la creatividad de la académica, pues, se integra el aprendizaje basado en proyectos, ya que, aunque es una herramienta didáctica que ya ha sido estudiada con antelación, se pueden observar diversos logros como que es creativa, es didáctica, permite la motivación, permite el trabajo en equipo, permite establecer comunicaciones directas entre el docente y los alumnos, ayuda a generar pensamiento crítico, así como la resolución de problemas del contexto real. Por su parte, otro concepto importante que habría que aclarar es el concepto de inteligencia de negocios, ya que al ser un término polisémico, pues, puede verse desde diferentes enfoques, por lo que en la literatura lo podemos encontrar con diferentes nombres. Algunos incluso lo llaman estrategia de negocios inteligentes. La intención de la inteligencia de negocios es que transformemos la información en conocimiento para brindar oportunidad a las diferentes organizaciones y lograr que de alguna manera puedan tomar mejores decisiones, generar estrategias para el rendimiento y la competitividad. Cabe aclarar que desde la perspectiva tecnológica, inteligencia de negocios implica el uso de herramientas, modelos, métodos o algoritmos, por lo que se ve facilitado por herramientas tecnológicas desde las tradicionales, como es el uso de cubos o la minería de datos, así como aplicaciones de inteligencia artificial que podrían ser redes neuronales, lógica, difusa, machine learning, por mencionarles algunas. Por tanto, como resultado de toda esta información, nuestro propósito de comunicación es mostrarles un modelo del proceso empírico que aplicamos para dos periodos en 2021A y 2021B, encontrando transición entre la virtualidad y la presencialidad a la que nos enfrentamos, con el propósito de dar a conocer pues esta experiencia que nosotros llevamos a cabo, además de identificar indicadores para el caso de llevar esta estrategia hacia el modelo híbrido. Como pueden observar, se identifican en la metodología los participantes quienes de alguna manera obtuvieron diversos roles desde los estudiantes que fueron los encargados de realizar prácticamente los proyectos, un equipo organizador de todo el evento y la actividad académica, docentes, asesores y evaluadores que fueron procedentes de escuelas de educación superior, tanto del interior como del exterior. En este sentido, para el periodo 2021A que observa en la virtualidad la participación de 22 compañeros alumnos de sexto semestre quienes de alguna forma obtuvieron un producto académico integrando siete equipos para esta actividad el docente fungió como asesor y hubo cuatro organizadores así como cinco evaluadores. Para la fase presencial se obtuvo la participación de 46 estudiantes obteniendo 16 productos académicos, dos docentes participaron durante toda la actividad académica, cinco asesores, cuatro organizadores y nueve evaluadores. Por otra parte, es importante destacar que se obtuvieron diversos productos académicos. El primero fue un extenso en formato de artículo, un cartel de corte científico, un evento académico que fue celebrado tanto en la modalidad virtual como presencial y dos sitios donde se exhiben todos los productos académicos resultado de este pues de este trabajo colaborativo. El modelo empírico prácticamente fue identificado con tres fases de suprema importancia, no obstante se integró de acuerdo a la observación una fase de retroalimentación y en este sentido la planeación pues es súper importante ya que de ella depende el logro de lo que se pretende obtener. También encontramos que durante la ejecución fue necesario realizar diversas tareas desde la elaboración del proyecto, la fase de asesoría por parte de en este caso de académicos de la licenciatura en informática administrativa, el proceso de valoración de los proyectos, la difusión se hizo a través de plataformas digitales y finalmente una presentación o comunicación derivado también de que el tiempo que se nos asignó para realizar la actividad académica que fueron dos horas en ambos casos se determinó que únicamente participaran en las comunicaciones en el evento tres equipos que obtuvieron las mejores valoraciones no obstante durante el proceso de valoración frente al grupo en el aula académica ya sea virtual o presencial se hizo esta actividad donde los alumnos utilizaron como medio didáctico el cartel es importante destacar que la fase de retroalimentación es muy importante una de ellas es la asesoría y pues también en el proceso de evaluación es importante dar algunas retroalimentaciones para que de esta manera los alumnos puedan de alguna forma aclarar todas aquellas dudas que tuvieron durante su proceso de aprendizaje y finalmente se integra pues un informe de resultados es el uso de la voz a mi compañera Katy quien es una de las estudiantes participantes en todo este modelo que venimos presentando buenas tardes mucho gusto me presento otra vez soy Katherine Martínez soy una de las participantes de este evento de desarrollo de proyectos de inteligencia de negocio como representante de los estudiantes algunos quiero comentar que todos estos proyectos nos dieron herramientas muy fundamentales para nuestra formación universitaria y profesional sin embargo quiero también comentar que al realizar estos proyectos muchas veces no siempre fue todo viento en popa se nos presentaron algunos problemas pero que con base a todo lo que nosotros hemos aprendido en las unidades de aprendizaje y lo que la maestra Elizabeth también nos ayudó y algunos asesores nosotros pudimos ir avanzando continuamente enfrentando todos esos problemas y algunas veces algunos riesgos tanto personales como académicos para seguir haciendo la continuidad para estos proyectos este tipo de proyectos son muy buenos ya que nos pueden dar algunas formas para seguir trabajando seguir explotándonos a nosotros como personas seguir ayudándonos y seguir almacenando herramientas y prácticas en lo personal al observar también a mis compañeros algunos fueron obteniendo algunas herramientas y capacidades como lo son el liderazgo la creatividad al realizar este tipo de proyectos que fueron expresándose un poco más vaya porque hasta el momento aún no nos tocaba hacer o no habíamos tenido la oportunidad de participar en este tipo de eventos a muchos nos llenó de miedos angustias pero a otros también nos llenó de esa emoción de querer participar de querer realizar un trabajo de este de esta índole y pues sin más que decir simplemente que fue una experiencia muy grata que fue algo nuevo que nos presentó la universidad y la maestra al hacernos la invitación y pues me queda nada más ceder la voz a mi compañera Vianeyla Gorreta Ortega para saber cómo fue su experiencia de ella bueno para aquí para la parte de conclusiones voy a ceder la voz a mi compañera Vianeyla Gorreta Ortega la cual nos va a ayudar a saber cómo finalizó este evento de los proyectos Vianeyla Gorreta nos escucha ¿Vianeyla Gorreta? ¿Vianeyla Gorreta? estimada Vianeyla Gorreta bueno mientras se establece la comunicación quisiera agregar dentro de la dentro de la dentro de la actividad académica se realizaron las presentaciones de manera virtual y presencial para ello como resultado de la exhibición se obtuvo pues una galería la cual está disponible en esos sitios donde se pueden observar el total de productos académicos y pues bueno si alguno estuviera interesado en realizar este tipo de actividades quiero decirles que SITE pues es una herramienta que les permite hacer este tipo de presentaciones de manera fácil rápida y permite un amplio almacenamiento además de que tenemos la posibilidad de que la información esté pues disponible para todo aquel que guste consultarlo como bien se señala aún con las fallas técnicas tenemos que continuar por los tiempos lo entendemos en este sentido con lo que respecta a las conclusiones tenemos que realizar un evento en la virtualidad generalmente facilita pues el acceso y la organización en comparación de si hacemos una actividad de manera presencial ya que esto implica tanto gestiones como cuestiones logísticas no obstante en ambas alternativas podemos tener pues algunas fallas técnicas sin embargo estas herramientas permiten hacer este tipo de eventos por otra parte la comunicación frente a grupos pues generalmente es muy significativa para los estudiantes en ambas modalidades ya que les permite precisamente desarrollar habilidades de comunicación este trabajo en equipo y organización el aprendizaje basado en proyectos generalmente es un aprendizaje pues muy didáctico que permite el trabajo en equipo y además nos permite desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas del contexto real en este caso para para BEI esta herramienta es muy significativa cabe aclarar que desde el punto de vista del docente es necesario realizar muchos casos prácticos de manera sistemática durante las sesiones académicas ya que como mencioné es un término polisémico que tiene diversas aristas y diversas soluciones adelante de ahí gracias una disculpa creo que tengo problemas con mi conexión bueno como lo menciona la profesora como conclusiones los principales hallazgos que tenemos de dicho proyecto en lo que fue el sembrado en la licenciatura pues nos está denotado en que los eventos virtuales nos permiten realizar lo que es con mayor facilidad lo que es la organización de eventos de manera presencial podemos ver algunas desventajas entre ellos puede ser el cupo deficiente para asistentes entonces la tecnología nos está permitiendo actualmente tener organizaciones poder transmitir nuestros conocimientos de manera virtual a diversas personas en diferentes lugares también nos permite la comunicación frente a grupo que es muy importante para los estudiantes en ambas modalidades esto nos ha llevado a aprender que tanto virtual como de manera presencial podemos obtener nuevos conocimientos en la modalidad tecnológica también nos permite obtener nuevos conocimientos en el uso de las herramientas como plataformas y la modalidad presencial nos permite fortalecer esos conocimientos que estamos en la modalidad virtual como tercer bueno punto importante dentro de las conclusiones pues también es el aprendizaje basado en proyectos que es didáctico y permite a cada uno de nosotros como estudiantes de la licenciatura pues tener un trabajo en equipo desarrollar el pensamiento crítico por cada uno de los integrantes y ante los problemas que se presenten en la realización de dichos proyectos pues nos permite desarrollar el solucionar problemas en el contexto real específicamente en lo que es inteligencia de negocios que fue principalmente el tema en el que nos estuvimos enfocando como cuarto punto importante dentro de las conclusiones pues es la coincidencia presencial que facilita la clarificación de dudas es lo que les mencionaba anteriormente el obtener conocimientos de manera virtual no también ante dudas que tengamos las podemos clarificar de manera presencial así a los a los docentes o a nuestros compañeros y poder plantear nuevas soluciones y como último punto dentro de las conclusiones pues es el esfuerzo y la dedicación en el aula que se traduce en un producto académico después de desarrollar lo que es el pensamiento crítico solucionar problemas nos permite finalmente pues a cada uno de nosotros como estudiantes obtener nuevos conocimientos los cuales ya en el campo laboral al haber concluido finalmente pueden ser aplicados y bueno finalización y agradeciendo su atención prestada atención a la anterior presentación gracias muchas gracias por la exposición de esta comunicación vamos a dar paso ahora a la lectura de algunas preguntas y algunos comentarios y se la nos pregunta la retroalimentación se realiza por parte de los profesores o también es entre pares y bueno la retroalimentación se realizó adelante maestra no se preocupe bueno bueno ahorita Katy si me gustaría que nos que nos digas tu pensamiento considero que esa esa pregunta atiende a que hubo comunicación tanto entre asesores y estudiantes y entre los mismos estudiantes hubo una gran comunicación al menos eso es lo que yo percibí de manera observando entonces Katy nos puede hablar más acerca de cómo lo percibió desde su punto de vista como alumna bueno la manera en la que yo lo percibí ya siendo una alumna y al realizar estos proyectos fue que las dudas que nosotros nos fueron surgiendo las íbamos externando hacia los maestros ya sea de manera presencial a la maestra o algunos asesores que nos otorgaban por parte para realizar los proyectos no siempre existía esa confianza de la comunicación entre los maestros y los alumnos y por lo mismo siempre había esa cercanía con el grupo en general no sólo con los equipos con los que se trabajó el proyecto sino como un equipo en general en donde nosotros exponíamos cuáles eran nuestras dudas al ir realizando ese proyecto y con base a los conocimientos que nosotros teníamos explicarles a nuestras palabras cómo se iba a ir realizando el trabajo y ya si en algún momento la duda ya no se podía resolver con nuestros propios conocimientos nosotros nos acercábamos a los maestros para que de ellos de alguna manera nos fueran clarificando nuestras dudas muchas gracias Zaira nos pregunta ¿qué aspectos se evaluaron y cómo comunicaron las evaluaciones? Bueno este en realidad tenemos muchas ganas de porcentar me gustaría que que haga la intervención Katy es importante muy importantísima porque yo ya me lo sé y creo para los que nos están escuchando que los protagonistas nos digan que vivieron entonces bueno al inicio de este semestre se nos habló acerca de estos proyectos en los que íbamos a estar participando nosotros la maestra fue muy atenta al estarnos poniendo los puntos en los que íbamos a estar trabajando para la realización de este proyecto por los cuales se nos otorgaron algunas rúbricas o escalas en donde venían algunos aspectos importantes a los que nosotros debemos poner énfasis al realizar este proyecto como son la parte de la introducción la forma en la que se iban a estar investigando los temas cuáles eran algunas de las fuentes que podíamos consultar para realizar esta resolución de problemas y asimismo también los aspectos ya dentro de la explicación de nuestro proyecto como son la explicación el parafraseo que íbamos a estar tomando y algunos ejemplos que íbamos a estar dando durante la presentación en este caso se hizo hizo acto el cartel científico con el cual nosotros íbamos a explicar este pues nuestros proyectos también quiero ceder la palabra a Vianney para que ella también nos explique cómo fue su experiencia a realizarlos bueno creo que estamos teniendo problemas otra vez con la red entonces cedo la palabra a la maestra Elizabeth bueno haciendo un comentario también otro de los puntos que también se estuvo manejando en el desarrollo del proyecto pues fue lo que es la revisión de la introducción que es parte fundamental del desarrollo de proyectos ya que permite como su nombre lo dice introducirnos al tema de estudio después de realizar lo que es el estudio bueno la realización de la introducción lo que se estuvo realizando fue la metodología que se estaría aplicando para cada de manera individual con cada integrante bueno con cada equipo posteriormente de la metodología parte importante que fue revisar lo que son los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología y finalmente las conclusiones a los que a lo que se llegó con todo la realización del procedimiento de la aplicación de la metodología y los resultados obtenidos la forma en la que se estuvo realizando la evaluación del proyecto fue de manera secuencial es decir primero se estuvo realizando lo que se ha introducido previamente realizado las correcciones se realizó lo que es la revisión de la metodología posteriormente los resultados y de esta forma es como se vieron los resultados de cada proyecto con inteligencia de negocios muchísimas gracias bueno pues ya estamos finalizando esta comunicación y pues agradezco mucho la presencia y la participación para exponernos los resultados de este trabajo tenemos varios comentarios y algunas preguntas más pero pueden igual darle seguimiento dentro de nuestro grupo de telegram para también interactuar con nuestros asistentes al evento muchísimas gracias por su participación gracias